El antiguo palacete de Hinchas Al de Esto fue un peligro Eso tengo oído yo Pero yo siempre lo he conocido Deshabitado, también estaba ahí Ahí mismo estaba A ver Santurcine vuelve a rodar El tercer festival de cortos abre el plazo de inscripción Con una idea de potenciar la sección Que permita a los directores vascos Premio El fin ganador del año pasado fue rodado con un móvil Afirman los organizadores Joder, pues con un móvil A ver, por aquí Mil euros para el primer premio No me cago en Mil euros que me vendían a mí Voy a hacerlo Sí ¿Qué cojones? ¿Por qué no? A ver ¿Qué necesito para hacer un cortometraje? Un buen guión Sí Un guión bueno es lo principal Tengo que inventarme un buen guión No que sea una película de acción O de qué más También una actriz Un técnico de sonido Y alguien que medite un vídeo El vídeo Porque yo no tengo idea Voy a mandar un mensajito A ver Se le voy a mandar a Itziar Que es una tricojonuda A Roberto Talanta Y a Toncho Que es un técnico de sonido Sí Vamos a ver Ahí Voy a participar En un concurso de cortometrajes Que hace El ayuntamiento De Santur Sí Y necesito Una actriz Actriz Un técnico de sonido Y un edicto Tor Te apuntas Y ahora se los envío a los tres Ahí está A Itzi A Toncho Y a Robert Ahí A ver si A ver si Puntas Yo creo que sí No sé cuál era Bueno entonces Necesito Un buen guión Vamos a ver Sí Capitulación A ver Sí Acción No se me ocurre nada Bueno ya pensaré En algo De momento A ver si me llaman A ver si quieren estos participar No sé Una comedia romántica De esas guapas Sí Konichi Konichi A ver A ver si me contesta Aquí Es Toncho A ver si me dice Toncho Toncho ¿Qué dice este hijo? No puedo Estoy ocupadísimo Joder Toncho Vale vale Ya Ya vendrá Ya vendrá pidiendo favores De cólera Bueno Bueno Seguimos con el tema Que puedo hacer una comedia Así Tipo Ocho pedidos vascos Y una Aunque está demasiado de moda eso No se me ocurre nada No sé A ver A ver Taranta Taranta ¿Qué dice? ¿Qué dice Taranta? Lo siento Me es imposible Joder Otro Vale vale Ya vendrá Favores Ya vendrá No vendrá Pidiendo favores Bueno Si me dice Ichi que sí Ya buscaré Si lo importante Es una bonatriz Ya buscaré Alguien que me haga el resto Otro colega por ahí Si no Aprendo yo Ya lo leo Si tengo sonido No será tan difícil Me voy a manejar Un programa de audio De vídeo Tampoco será tan difícil Digo yo No sé Ahí va Mira la sardinera Está bonorra A ver Ichi A ver qué dice Ichi Vamos a ver Abre Abre Este móvil está cada día peor Vamos Así Uff No va a poder ser Estoy de curro hasta arriba Lo siento Vale Qué mierda ¿Sabes lo que te digo? Que le den por culo al corto Que no lo hago A ver Qué decía la prensa Vamos a ver Qué dice la prensa Una fábrica de rockeros Ostias Un grupo de rock Vamos a tener un grupo de rock 1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.